No es una casa, no es un jardín, es tan solo un infierno donde vivo sin ti. No es una lluvia, la lluvia que me moja en abril, la vida es solo una burla que se ríe de mí. Hay un fantasma en mi habitación, será tu sombra desnuda que jamás me dejó. Por eso grito regresa, regresa, para que vuelva a alumbrarme esa estrella. Regresa, regresa, que no la puedo encontrar, si no me brillan tus ojos de luz. Por eso grito regresa, regresa, para que el viento nos atorne un castigo. Para el jardín que quedó, como un desierto sin flor, para que el sol salga tan solo contigo. Para salvar este amor, que sin tu amor, va muriendo de frío. Es una farsa, esto que soy, mi paso pasa, sin saber quién soy. Y es una estúpida luna, la que anoche salió. Por eso grito regresa, 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 para que vuelva a alumbrarme esa estrella. Regresa, 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 que no la puedo encontrar, si no me brillan tus ojos de luz. Por eso grito regresa, 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 para que el viento no se atorne un castigo. Regresa, 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 regres Regresará